Terrible noticia para Alejandro Moreno Cárdenas. Se ponen su contra los hackers guacamaya, pero no es todo. También de los pseudo periodistas, gente de los intelectuales orgánicos, salen a decirle esto a Alejandro Moreno Cárdenas. Vámonos amigos, con el intro del video regresamos con este video información. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, terrible noticia para la oposición y sobre todo para Alejandro Moreno Cárdenas. Hacker se lo chin. Ya no podrá dormir después de esto. Y es que los hackers guacamaya, quienes han salido a exhibir diferentes correos de la Sedena al haber hackeado sus servidores. Cerca de 6 terabytes, dicen ellos que es como apilar documentos y hacer 21 torres latinoamericanas. Ahí los que no conocen la torre latinoamericana que está en contra esquina de Bellas Artes allá en la Ciudad de México. Pues de las torres más grandes del mundo en su momento, de los edificios más grandes del mundo en su momento. Bueno, ante esto, la guacamaya sale a poner lo siguiente ahora contra el PRI, contra Alejandro Moreno Cárdenas. Se filtra la noticia de un posible acuerdo del PRI con Morena para hacer una reforma electoral. Amigos, ese acuerdo no existe. Ya se los dijeron una y otra vez. Pero la guacamaya, según, son hackers profesionales, expertos. Pues, si ya filtraron documentos, imagínense de la Sedena para que salgan a hacer estos chismes. Ya se han de imaginar entonces el nivel, pues, no de debate, pero sí el nivel de la información que deben de estar presentando. Bueno, si se atreven a bajar, a rebajarse con este tipo de comentarios, pues, ¿qué no podrán hacer? Pero no es todo. Alejandro Moreno Cárdenas, quien, por cierto, en sus redes sociales se ha mostrado muy activo. Obviamente, porque sabe que está la noticia en contra de él, que le ha sacado la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Y quiere dejar bien al PRI. Pero no lo va a lograr, porque en sí, la esencia de Alejandro Moreno Cárdenas es una esencia que ya está podrida. Vean lo que dice aquí el cínico, el rescate de México será de la mano del PRI. O sea, piensa él que el PRI va a rescatar a México. Y amigos, no, el PRI no va a rescatar a México. El país solo se puede salvar a sí mismo, contigo, conmigo y con todos los que están a nuestro alrededor. Los mensajes de Alito Moreno en redes sociales, bla, 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 que si por aquí, por allá. Pero también, pseudo periodistas y los supuestos intelectuales orgánicos salen a dar la espalda a Alejandro Moreno Cárdenas. Por ejemplo, aquí está este tuit de Leo Zuckerman, que dice lo siguiente. Terrible, terrible la noticia de un posible acuerdo del PRI con Morena para hacer una reforma electoral. Si es verdad, ahora sí viene una regresión autoritaria. La joven democracia liberal mexicana está en peligro. Le pone aquí Carlos Sánchez, que siempre veo que hace sus comentarios puntuales, a todos los de la oposición, donde ustedes lo siguen en Twitter, siempre le va a responder a todos, dice acá. Ahora es cuando a sacar adelante las reformas constitucionales que México necesita, aunque llores tú y los demás chayoteros y sobre todo los consejeros del INE. Así le salen a decir a Leo Zuckerman. Pero imagínense todavía que alguien como Carlos Alarraqui, de Atípica al TV, que le dedique esto a Alejandro Moreno Cárdenas, al PRI, bueno, a la mayoría de los PRIistas. Nada más vean lo que sale a comentar. Vamos a escuchar. ...semanas ya expusieron su realidad. Diputados y senadores PRIistas, con una pequeña excepción de ustedes, el resto de ustedes son unos vendidos, unos traidores, unos corruptos y unos desleales. Faltaron a su palabra. Traicionaron al PRI y al PRD, sus partidos aliados, rompiendo una alianza cuando ese pacto firmado seguía vigente. Rompieron un acuerdo firmado. Como es su historia, mintieron y traicionaron. No pensaron en el bienestar de México. Pensaron en las amenazas de Adán Augusto y no les dio miedo. Les dio pavor. Se vendieron muy barato a Morena para que no los metan a la cárcel o les quiten sus ahorros malhabidos que tienen guardados fuera de México. O tal vez por una oferta que les hicieron por un consulado o una embajada en Martinique o en Curaçao. Ustedes han vuelto a traicionar a México y a los mexicanos. Han vuelto a traicionar a sus simpatizantes. Y han traicionado a la república y a nuestra joven democracia. Traicionaron a México para aliarse con un autoritario de la derecha. Y lo peor, están a punto de romper su coalición y con esto entregarle a Morena el Estado de México y la presidencia. Y si logran su objetivo, por su culpa y por su traición, México seguirá navegando en el siglo pasado. Por su culpa, López Obrador seguirá desde la chingada manejando México a través de la inecta de la Sheinbaum como se le dé su regalada gana. Por su culpa, su propio partido a partir de hoy será un partidito de basura girando bajo las órdenes de Andrés Manuel. Un partido idéntico al PT o al Verde. Y por su culpa, a partir de hoy, el PRI dejará de ser un partido del centro para volverse un partido de ultraderecha fascista, al igual que la otra basura de Morena. Gracias a ustedes, México ya se militarizó. Gracias a ustedes, Andrés Manuel es el hombre más feliz del mundo y yo el más triste y enojado. Gracias a ustedes, se debilitó la oposición. ¿Pero qué creen? Este cuento aún no ha terminado. Falta mucho que contar. Y porque al final de esta historia hay una cosa de la cual sí estoy 100% seguro. Que nosotros, en la oposición, sí les vamos a ganar. Y ¿saben cómo? Porque un 75% del electorado va a salir a votar para que ustedes no repitan. Así de fácil será. Y si no me creen, ¿le metemos una lana? Amigos, esta es la carta de esta semana. Tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves. Buen día. Bueno, ya ni siquiera a los propios medios chayoteros, los medios que tiene la oposición, o en pocas palabras, los brothers y las sisters, ¿no? Como López Dóriga, Lore de Mola, así lo habría revelado en un audio la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, acerca de Alejandro Moreno Cárdenas, quien, por cierto, pues se refirió como sus brothers a estos periodistas. Carlos Marín, un tal Rafael Carmona, López Dóriga, entre otros. Ahora, hablando de que el PRI ha sido el principal destructor de la coalición, y que, por cierto, dicen ellos estar listos y preparados para rescatar a México en el 2024, pues el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera destapó a los posibles candidatos para la presidencia del 2024 del Bloque Conservador. Miren, en primer lugar, Agustín Carstens, que no sé por qué lo ponen a él, realmente ni suena, a Alejandro Moreno, a Beatriz Paredes, a Lore de Mola, a un tal Medina Plasencia, a Claudio X. González, Chumel Torres, Damián Cepeda, Dante Elgado, Demetrio Zodi, Denise Dresser, Diego Fernández de Ceballos, Emilio Álvarez y Casa, Enrique Alfaro, Enrique Lamadrid, Fernando Canales, Gabriel Cuadri, Gilberto Lozano, Gabriel Cuadri no puede salir, eh, Gilberto Lozano, Gustavo de Hoyos, Gustavo Madero, Ildefonso Guajardo, José Ángel, Gurria, Juan Carlos Romero Hicks, Kenia López Rabadán, Lili Tellez, Lorenzo Córdoba, Luis Donaldo Colosio, Margarita Zavala, Marco Cortés, Maru Campos, Mauricio Curi, Mauricio Vila, Miguel Ángel Mancera, Osorio Chón, Riquelme, Patricia Mercadro, Pedro Ferriz de Con, Ricardo Anaya, Samuel García, Santiago Ocrin, Silvano Orioles, Xochitl Galvez. Estos son los posibles candidatos presidenciales 2024. Pues si estos son los posibles candidatos, pues amigos, déjenme decirles que el 2024 ya está más que ganado. Pero ahorita ya están con esta noticia de que hay un acuerdo entre el PRI y Morena. Y no, no hay acuerdo entre ellos. Realmente no lo hay. Ustedes, amigos, realmente, imagínense, ¿creen que el presidente Andrés Manuel se va a prestar para ir a dialogar con Alejandro Moreno Cárdenas? Ya quisiera, Lito, tener al presidente Andrés Manuel en frente de él. Pero no, no se va a hacer como ellos dicen. Pues amigos, esta es la información que hoy les traigo por el momento. Terrible noticia. Todos están dándole la espalda a Lito Moreno. Lo están dejando a la intemperia. Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, estadística política, activa la campanita para que te den todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima información. Y recuerden, amigos, que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!